legisladores para elevar hasta seis años de cárcel, el delito, el, 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 pues digamos la práctica que ellos quieren elevar a calidad de delito, conocida como el sexting. Nuestro compañero Julio Ríos ha dado seguimiento al caso y nos presenta el siguiente reporte. Hola Julio, te saludamos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Belén, un saludo a nuestro auditorio. Como bien señala, esta práctica de, que es llamada con el término anglosajón de sexting, pues consiste en la difusión o exhibición de imágenes con contenido, en este caso, erótico o sexual, sin consentimiento, obviamente, de quien es exhibido. Y pues este tipo de conductas no estaban tipificadas como delito en el Código Penal de Jalisco y ahora ya los diputados están proponiéndolo. Esta mañana la presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos del Congreso de Jalisco, María del Refugio, Ruiz Moreno, pues presentó los pormenores de esta iniciativa que, como comento, pues contempla penas de cárcel para quien cometa este delito que va a ser denominado precisamente, no como sexting, sino como la difusión de contenido erótico o sexual. Escuchemos a la diputada María del Refugio y Ruiz Moreno. Porque también yo tengo derecho, ¿sí?, a hacer de mi vida lo que yo quiera, siendo mayor de edad, ¿sí? Es mi derecho. Pero ese derecho no puede infringir el derecho de otros, porque en un momento dado, ese derecho que yo me permití no puede utilizarlo cualquier otra persona. Por eso sí tiene que quedar clasificado, tiene que ser un tema que tiene que ser delimitado y un tema que verdaderamente tiene que ser tomado con mucha conciencia, porque, repito, ha costado vidas, vidas humanas por suicidio y por homicidio. Y es que se consultó precisamente con organismos de ciudadanos que defienden los derechos humanos para poder, pues, diseñar esta iniciativa. Es decir, no se prohíbe que alguien se tome fotos o se grabe de la forma en que él quiera. Lo que se prohíbe es que un tercero lo difunda sin permiso. Y no solo eso, también se va a castigar a quien amenace con difundir las imágenes, aunque finalmente no cumpla con ese amago. Vamos a escuchar ya la parte técnica de cómo va a quedar este artículo 143 del Código Penal. Que se impondrá de dos a seis años de prisión a la persona que, sin consentimiento expreso de la víctima mayor de edad de su vida, revele, publique, comparte, entregue, transmita, exhiba o seda alguna imagen, audio, video personal de contenido erótico sexual de personas mayores de edad a través del internet, teléfonos móviles o cualquier otro medio del dispositivo electrónico. Aún cuando dichos contenidos eróticos sexuales sean tomados, firmados o elaborados por la misma víctima y enviados por voluntad propia al sujeto activo. Esta iniciativa, pues, complementará otras dos que ya están en estudio, presentadas por la diputada Rocio Corona y el diputado Enrique Auri. Y, pues, solamente falta que, tanto en la Comisión de Puntos Constitucionales como en las respectivas, que tenga ya un dictamen definitivo para que pase al pleno y, pues, se pueda ya castigar esta conducta que se ha dado en los últimos tiempos, mucho gracias a las tecnologías de la información y, pues, aclarando que esto solo se aplica para las imágenes de los mayores de edad, ya que si se difunde una imagen de un menor de edad, el delito, pues, es otro distinto que se llama pornografía infantil y se aplicaría, entonces, esas otras penas. Ese es el reporte. Julio, enhorabuena por esta iniciativa. Esperemos que sume ya a una campaña que hay a nivel nacional para inhibir precisamente la práctica del sexting. Lo que me preocupa, Julio, es cómo dar con los responsables de esta difusión, lamentablemente, y lo sabemos a través de la red, pues, es muy fácil ocultarse, es muy fácil transmitir estos mensajes de manera anónima. La pregunta es si los legisladores han contemplado cómo combatir precisamente este tipo de práctica cuando hay un alto porcentaje de posibilidades de que lo haga alguien de manera anónima y si estaría interviniendo también en estos casos la policía cibernética. Tal cual como lo dice la diputada María del Refugio y Red Moreno señaló que ya solicitaron para poder, pues, connutrir esta iniciativa, asesoría también con la Fiscalía General del Estado y, pues, sí, precisamente hay casos en los que sí se podría rastrear la señal o la computadora o el aparato desde donde fue generada esta exhibición de las imágenes. Sí podría en algunos casos darse, aunque, bueno, también desgraciadamente los hackers o quienes sepan de este tipo de cuestiones cibernéticas también a veces encuentran la manera incluso de burlar este tipo de vigilancia también, pero sí se contempla la posible participación de esta policía cibernética de acuerdo a la asesoría que recibió con Fiscalía la Diputada. Así es, Julio, me parece que en todo caso habría que insistir en los padres de familia, entre los jóvenes, entre los menores, a, pues, tener, tomar conciencia de lo negativo que puede resultar este tipo de prácticas y, en todo caso, más bien inhibirla desde su origen, no tanto atacarla porque ahí todavía es un poquito más complicado. Estaremos pendientes de este seguimiento. Julio, muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Y miren nada más un dato para concluir el tema. México hoy por hoy ocupa el primer lugar en América Latina en la práctica del sexting.